Hola chicos, bienvenidos al make up parte 48 creo y vamos a empezar a micelar, bueno, limpiar la cara, vale, cogemos pues cualquier y echamos en una esponja de estos desmaquillantes un poco las gotitas y vamos repasando, limpiando toda la zona donde nos vamos a maquillar listo, lo dejamos a un lado y empezamos, vale, ahora tenemos otro, no es el waterproof porque lo tengo guardadito porque en nada me voy a jaca, vale, cogemos un maquillaje fijo cubriente de 0,4 o lo que tengáis vosotros, vale, de piel y nos lo echamos a una esponjita húmeda y lo echamos, vale, esto va a costar un poco porque sale cuando quiera y eso a ver si sale, corazón, sal sal, maquilla aquí, ya sabes, que sale, ahí va vamos ahí va, ahí va, ahí va ahí unos, un poco, ahí ahí, ahí, veis ahí, muy bien y vamos echando por las zonas donde vamos a maquillar, vale hasta aquí, bómbolos, cara y esas cosas y si veis que queremos un poco más pues le damos es que no chuta mucho, es que no tiene mucho y ahora vamos dando, dándonos toquecitos creo que no se ve mucho, vamos a bajar un poco la luz así va a ser mejor bajando la luz no, bajando la luz, he dicho las cejas también debajo del ojo también por el labio por aquí, por los granitos también si tenéis algunos granitos por todas las zonas así, aquí tengo unas heridas que me he hecho con la caca de las máquinas de donde trabajo que trabajo en una fábrica de discapacidad, vale para los que no sepáis bueno como vemos ya tenemos la cara hecha maquillada y ahora vamos a tapar el maquillaje y ahora vamos a hacernos el ojo mismo el ejido verde vale porque siempre me hago negro y por cambiar un poco le saqué la punta la última vez porque hice un poco de limpieza sin que nos saquemos un ojo vamos a intentar es verde un poco fuerte pero bueno es que a mí el verde también me queda bien claro y la raíz pues no sé la vamos a hacer en verde y vamos a hacer caso a los seguidores y vamos a hacernos aquí vale no no no, no es ahí ahí sí y ahora por el otro lado joder qué desastre es que no sé si me lo hago así para arriba pero no me sale ay de verdad la raya es que es muy complicada de hacer a ver ya está ya está ni queda que casi me sacó un ojo me he puesto el ojo el ojo la pa' arriba y la pa' toda como siempre bueno ya está y ahora hacemos los ojos vale vamos a las pestañas no los ojos sombra de ojos vale he elegido esta vale de paleta sombra escrito ojos luna que tiene unos colores muy bonitos vale por eso los he elegido y como nos hemos hecho verde pues vamos a ponernos verde vale ¿Qué pasa? Y por arriba, por el otro lado, el tono más marrón que queda más bonito, así más clarito, digamos, y luego si quieres pues lo juntáis con el verde. Que la raíz la he borrado, pero ahora lo hacemos otra vez, ¿vale? Porque no hay problema. Vale, lo mismo con el otro ojo. Y con el otro color, el de más marroncillo... Nos van volando arriba, ¿vale? La zona de la sepa. Y ahora lo mezclamos un poco. Y ahora nos hemos quitado casi el... Bueno, nos volvemos a pasar, que no pasa nada. Vale, ahora nos peinamos las cejas. Claro, viene lo que más os gusta. Pero antes, me voy a pichar. Lo de las pestañas, ¿vale? Normal y corriente, ¿vale? Esto es de Chanel. Mira un poco. Vale, va a tocar las cejas que me voy a dar. A ver, tengo aquí un espejo que mejor. Tengo aquí la chuleta. Y con unos toquecitos aquí, ¿vale? Aquí tiene la línea. Los pelos te van diciendo... Donde tienen que ir más o menos las cejas. Y con un cepillo... Despacito. Tengo que ir más o menos la forma. Y con un cepillo. Y un cepillo. Y todo eso. Y entonces, pues, vareis dando ahí. Así, ¿no? Así, también. Dibujando la forma del... También podéis hacer Es que no sé También yo me estoy Aquí un poco leando Y ya para otro 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 Vale Vale, más o menos Y ya para otro 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 y por último vamos a darnos en el ojo que donde está, aquí he tocado este que siempre me encanta darle al ojo para que quede un poco pro y por último y pondremos aquí y por el otro también para que no tenga envidia y por último y último vale, los labios que he elegido este vale de Easy Paris que tenía y me encanta porque le va a dar un poco que es muy bonito y para darle un trozo que es más, 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 más brillante un gloss de H&M y bueno y con esto y un bitcocho vamos a poner unos puntitos vale, con lo de la raya que me encanta tipo a lo final y espero que os haya gustado este make-up como siempre hay que ponerlos hay que ponerlos un poco guapos Alexa di adiós hasta luego un besito a todos y si os ha gustado dadle a like y si no y si queréis poned cositas abajo porque sé que este make-up os va a divertir mucho a todos y y y y